TV GAPI Qué gusto saludarle en este inicio de semana, ya estamos al lunes 11 de julio del 2011 Es una hora que la pasen muy bien el día de hoy, bueno con todo el ánimo a iniciar la semana Y vamos a dar inicio con la información Sufren violencia 76% de las parejas mexicanas en noviazgo Andrés Manuel López Obrador dice que Calderón y Gordillo pactaron fraude Se construirá un estadio de fútbol en Reynosa Y en los espectáculos negocia Pepe Aguilar más calidad a menor precio con nuevo disco Que desea conocer esto y más aquí en su noticiero en línea Damos inicio Para iniciar con la información le comento que científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Concluyeron el armado de MEX ONE, el robot humanoide más avanzado en su tipo de Iberoamérica Y comenzarán a crearle una memoria Con esta nueva fase el androide almacenará experiencias y aprendizajes Mejorando su capacidad cognitiva Gracias a la aplicación de la computación evolutiva, redes neuronales, lógica difusa y otros métodos de aprendizaje de máquinas Se informó en un comunicado Para continuar con más le comento que desafortunadamente en México 76% de las parejas en el noviazgo enfrentan violencia física o verbal Por asumir patrones de conductas similares a su entorno micro y macro social Así lo advirtió la investigadora en psicología de la UNAM, Carla Pérez Mendiola La experta de la Universidad Nacional Autónoma de México calificó como un problema social Grave esas conductas entre parejas que por desgracia se heredan de padres a hijos Y mi excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue un acuerdo para el fraude El que pactaron en el 2006 el presidente Felipe Calderón y la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Eva Ester Gordillo AMLO dijo que a cambio el presidente Calderón le entregó a Gordillo Morales No solo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Y la Lotería Nacional, sino también la Secretaría de Educación Pública Y en más le comento que el renovado plan de seguridad del gobierno estadounidense para la frontera con México Mantiene su enfoque en tratar de detener el contrabando de drogas y armas Pero suma un nuevo énfasis en prevenir el consumo de estupefacientes Y en dar tratamiento a drogadictos en comunidades limitrofes El SAR Antidrogas, Gil K. Louske y la Secretaría de Seguridad Nacional, Janet Napolitano Presentaron el plan el jueves de la semana pasada en la ciudad de Nogales, Arizona Y en la información local de la ciudad de Reynosa Le comento que el regidor Alejandro Castrejón Asegura que están trabajando en una investigación Que consta del uso y reglamento del subsuelo y aire del municipio Como por ejemplo, se cobrarán impuestos a la Comisión Federal de Electricidad A Telmex, Caseras y también transnacionales Por lo tanto, dice que con este cobro se recabarán más recursos Para destinarlos a los más necesitados Y para realizar más obras y servicios públicos Esperamos que así sea Estamos buscando reglamentar las tarifas que debemos de cobrarle A empresas como Telmex Por la instalación de casetas telefónicas Por la instalación de postes Por la instalación de cableado Necesitamos recuperar Puesto que ellos lucran Es su negocio De estas empresas nacionales Que vienen a A instalar aquí en el municipio Si ellos tienen un acuerdo con el gobierno federal Establece la ley Que la autonomía de nuestros municipios Nosotros podemos Tenemos el dominio Y la facultad de poder reglamentar Y cobrar por estos servicios Para continuar con información local Le comento que el alcalde de Reynosa Verardo Villarreal Salinas En junta de Cabildo Trató el tema junto con sus regidores De la construcción de un estadio de fútbol En la colonia Solidaridad Esto con el fin de fomentar el deporte En los jóvenes y niños Ya que dice la obesidad es una enfermedad muy grave Y hay que hacer algo al respecto Que mejore Que mejore la calidad de los niños Y de los jóvenes Y bueno pues que mejor que hacer deporte Acorda el plan municipal de desarrollo Se asignó el compromiso de crear Apliar los espacios culturales y deportivos Promoviendo un lugar de distracción Incentivar y salvaguardar la convivencia familiar Para la cual deben acrecentarse Y rehabilitar la infraestructura deportiva de la ciudad Es de destacar que actualmente en Reynosa Contamos con la unidad deportiva Solidaridad Y que en el municipio hay muchos niños y jóvenes Con inclinación deportiva para la práctica de fútbol Y en los espectáculos tenemos que el cantante mexicano Pepe Aguilar Negocia más calidad a menor precio A través de su nuevo disco en formato Extended Play Que bajo el género pop propone a su público La diferencia de Negociaré con la Pena Frente a un álbum de larga duración Es que el Extended Play incluye tan solo 6 temas Pero la calidad no disminuye Aumenta debido a que fue producido por Chuy Flores y Aguilar Con el ingeniero de mezcla Humberto Gatica Ganador de 12 premios Grammy Por discos con Michael Jackson Celine Dion y Andrea Bocelli Hace una excelente semana Yo soy Mayra Galván Lo espero el de mañana con más información A través de nuestra página de internet www.cvhp.com ¡Gracias! Gracias por ver el video.